Fue muy bonito recibir el nombramiento y uno lo recibe obviamente de la mejor manera, muy alegre y fue algo muy bonito, una experiencia nueva que se disfrutó mucho desde el momento que recibí el nombramiento. Entonces fue algo muy lindo que se vio y generé desde niño. Realmente que lo esperaba, no. Obviamente uno trabaja siempre para lo que se venga, entonces realmente estaba tranquilo porque he venido trabajando constantemente, tanto lo físico como lo reglamentario. Ya cuando uno, bueno desde el momento que uno se traslada de aquí de Pérez de León hasta San José, uno va pensando, de igual manera disfrutando y va a ser algo nuevo para uno. Entonces lo disfruté como te dije desde el viernes que recibí el nombramiento, todo el traslado, cuando llegué allá con los compañeros, fue muy bonito, muy buenas personas, los conocíban, mucha experiencia también. Entonces a la hora que llegué al estadio, ya uno ve algo totalmente diferente, ya es algo muy más profesional a lo que he venido en las ligas que he estado. Entonces desde el momento que llegué al estadio, revisión de la cancha, fue algo muy bonito y que tuve lograr algo que también siempre he querido, ¿verdad? Una de las cosas que he querido hacer, que digamos, uno cuando estaba carajillo, uno fue con los compañeros veteranos de experiencia al partido, entonces ahí yo los molestaba diciéndoles, pues yo antes cuando tenía como 11, 12, 13 años por ahí, yo iba mucho al estadio a saludarlos, entonces yo le decía a los compañeros que nos quedaban, ¿ustedes no acuerdan del carajillo aquelos? Que iban a molestarlos ahí al estadio a saludarlos, entonces fue muy bonito porque recordar el momento que yo iba a saludarlos, estaba muy, ya estaba niño, ¿verdad? Y saber que, sí, ahora son compañeros que logré gustar con ellos en primera división, entonces todo ese tiempo que pasó y en el momento del partido, sí, yo hablando con ellos y vacilando, fue lo mismo, entonces fue muy, muy bonito la experiencia.